Seguimos informando, atención con lo siguiente, porque agricultores del país se benefician ante la reducción de 17 a 7 el número de trámites para la autorización de cultivo de especies bioacuáticas en tierras altas y aguas subterráneas. El proceso se vuelve mucho más sencillo y económico gracias al Plan Nacional de Simplificación de Trámites que impulsa el gobierno nacional. Con propuestas ciudadanas, empresarios y productores mejoran así el servicio que le dan a la ciudadanía y también la entidad pública hacia los empresarios. ...que es necesario continuar con su trámite, de eso pues envía a las diferentes direcciones para que les haga secciones o certificaciones, en este caso del predio, y procede a lograr informes de acuerdo. ...y si la oriente, bueno, a mí, o al menos, si me oriente mucho y de hacer lo más ágil de las cosas, simplificar las cosas.